Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de capacitación. Este video nos permite saber dónde podemos encontrar nuestra dirección cripto en una de las plataformas más comunes que vas a estar usando dentro de tu progreso en Grupo Cifra. Esta plataforma es Bitso, como ves en pantalla dice balance oculto. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la parte donde dice Bitcoin, le vas a dar clic donde dice Bitcoin y de ahí nos vamos a ir abajito. Si ves dice depositar, convertir, enviar, nos vamos a ir donde dice depositar y ves dos pantallas, Red Bitcoin y Bitso Transfer. Nos vamos a dar en Red Bitcoin, le vas a dar clic y aparece un código QR, abajito ves donde dice dirección, si podemos hacer zoom para que se pueda ver con un poquito más de claridad y le damos clic en los cuadritos que dice de tu lado derecho de valor copiado. Como ves en pantalla ya dice valor copiado y esta es la dirección cripto que tú vas a ir pegando en tu billetera de cifra para poder hacer tus futuros retiros. Nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.